Y no te pierdas nada cuando te llama el deber, pero sí que está muy ocupada, así que que te salte el buzón de voz. De Vodafone U en Europa FM. Y el único deber que no tienes que dejar pasar jamás es escuchar esta próxima colaboradora, porque esto, vamos, esto entra en selectividad. Estamos hablando de Rocío, la gata de Schrödinger. ¿Qué tal? De nuevo, otra vez aquí. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísima. Otra semana más, aquí trayendo dos titulares de periódico y además que estamos viviendo, desgraciadamente, una semana muy complicada por el tema. De la guerra entre Rusia y Ucrania y claro, como bien sabéis, eso es caldo de cultivo para todo tipo de bulos, mentiras y desinformaciones. Así que vamos a hacer alguna, algún apuntillo de estas, vamos a ver si hay ciertas cosas que se han dicho que son verdad o no y vamos a desvelarlo después, a ver cuántas acertáis. Venga, la primera, vamos fuerte, os aviso. Putin es comunista y esto es una guerra contra el comunismo. A ver, vamos a ver, qué manía. A ver, esto se habrá publicado, pero es falso, Putin no es comunista. O sea, ya Rusia tiene que ser comunista ya para siempre. Claro, ya para siempre. O sea, es como decir que en España solo comemos paella y bebemos sangría. No, no así, no, Putin no es comunista. Muy bien, pues efectivamente es un bulo y claro, lo he puesto porque hemos visto a ciertos representantes de partidos políticos, como Toni Cantó, decir contra el comunismo, a Rafael Hernando también diciendo tanto Podemos como Putin son comunistas y ya solo que te da esa rabia de decir, ¿por qué aprovecháis algo tan serio para tal bajeza absoluta? Entonces, bueno, para explicar solo a Toni Cantó, mira, Putin es al comunismo lo que tú eres al trabajo, Toni. Cuando he dicho que voy a explicar a Toni he pensado, como no saquen muñecos, no sé yo. Si se lo expliques, además, de hecho, el Partido Comunista es el principal partido de la oposición de Rusia con un 20% de los votos y Putin y Rusia ha financiado partidos de extrema derecha, de Le Pen, o sea, Rusia Unida, ¿no? Que es como se llama al partido de Putin, es conservador y nacionalista, vamos, nada que ver con el comunismo. De hecho, ha criticado a Lenin, bueno, de todo absoluto, o sea, solo hace falta leer un poquito e informarte un poco o no tener esa maldad de querer desinformar de esa manera. Exactamente, o ver los oligarcas que controlan Rusia, es que no... ¿Dónde agarras esto? No tiene ningún tipo de sentido. Seguimos. Hay una portada de The Time que se ha hecho muy viral, que vincula a Putin con Hitler. Ha rulado por todos los lados y puede ser, si es verdad, una bomba. ¿Es verdad o no es verdad esa portada? Sí, es una foto de Putin en blanco y negro que, digamos que el cartelico se le ha levantado en la zona del bigote y ¡tarán! Aparece el clásico bigotito que o es de Charlotte o es del otro. Eso es. A ver, yo he leído que esto es mentirita, que es una imagen muy icónica que se ha circulado por ahí, pero que no, que no es la portada real. Exactamente. Muy bien, es también un bulo. Tú no soy una persona linda. Es que Vic lo desmentían, Vic lo desmentían, sí. Claro, claro. Pero de hecho, la real, que no sé si la tenemos, obviamente no sale lo de Hitler, porque además eso sí que sería desinformar por la frase, pero la frase sí que es real, la de Return of History sí que lo va a publicar Time. La historia se repite, ¿no? Y sí, y no se refiere a Hitler, que eso podría parecer lo obvio, pero realmente el fin de la historia es una frase que se acuñó con la caída del muro de Berlín en el 89. Fue muy famosa y eran que distintos expertos como que decían que el fin de las guerras por ideologías en Occidente, en Europa, se había acabado. Entonces, de ahí la frase de la vuelta a la historia, porque Putin con esta guerra está volviendo a esa guerra fría de la que parecía que nos habíamos librado. Así que no tiene tanto que ver con Hitler y todo esto, sino con la guerra fría. Pero bueno, que habréis visto montones de imágenes falsas y todo eso. Desde aquí quiero hacer un llamamiento que antes de publicar cualquier cosa, sobre todo cuando tiene que ver con víctimas y tal, pensemos un poquito más porque es algo muy serio que puede hacer daño a otras personas y chequeemos bien la información, que tenemos muchas fuentes de información ahora y es más importante que nunca no caer en estas cosas. Tienes toda la razón, desde luego. Pero bueno, vamos con cosas más alegres que también nos dan un futuro que parece muy promoteor. Vamos a ver nuestro siguiente, posible o no posible, uno. Amazon se protege en caso de un apocalipsis zombie. ¿Eh? Claro que sí, cualquier cosa con tal de no tener trabajo digno a los trabajadores. A los partidores que les ponen en plan armadura o algo así, es que no entiendan. Yo quiero pensar que es verdad. Pensadlo, pensadlo. Yo quiero pensar que es verdad. Yo quiero creer que vivo en esta realidad, sí. Que en vez de darles 14 pagas, lo que haces es darle un cursillo contra el apocalipsis zombie. Me fliparía. ¿Es verdad? Efectivamente. Es verdad. ¡Toma! Exacto. O sea, además lo tiene como en sus cláusulas, en la cláusula 4210, lo tiene considerado. ¿En serio? Es cuando está valorando una serie de servicios que tiene Amazon y dice que no se pueden utilizar para ciertas cosas, excepto, y os lo leo, Esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada. Esto lo tiene Amazon en sus cláusulas. ¿Tú tienes eso en tu contrato del You, Maya? Espero que sí. ¿La cláusula zombie? Espero que sí. Ahora mismo te decepcionarías si fuera que no. Yo he visto colaboradores venir aquí, que menos lo de comer carne humana, todo lo demás lo han cumplido algún lunes, pero bueno, os quiero decir que he visto cómo está desde 2020, que venimos de una y otra, yo ya no consideraría tan lejano que venga un apocalipsis. Aquí veo a Amazon bastante realista con la situación. Absoluta maravilla. Madre mía. Bueno, y acabamos con algo que también ha sonado mucho estos días y es que WhatsApp va a implementar el tercer triple check, que es cuando se hace una captura de pantalla, avisará. Entonces saldrá un tercer clip. Esto es mentira. Madre mía, ¿vos lo sabéis todas? Es que me voy de WhatsApp. Por favor. ¿Para qué sirve WhatsApp? Claro. ¿Para hacerle capturas de pantalla y comentarlo con otras personas que no están delante? Exactamente. WhatsApp no se arriesgaría a esto. Bueno, pues sí que es bulo, pero es verdad que se lleva hablando desde 2016 que puede que lo implemente, pero vamos, ese tipo de cosas que van resonando y de hecho fue creo que Ana Milán la que puso un tuit en plan, ¿WhatsApp va a hacer esto? No sé qué. Así me dio en broma y entonces se volvió a viralizar este hecho, entonces ha tenido que desmentir. Vamos, yo no tengo ni el doble check, ni la última hora, yo lo tengo quitado. Cuando he leído esto digo, ah, que hay un doble check azul, o sea, lo tengo todo quitado. No, no, no me extraña. Imagínate un doble check azul, has elegido sufrir en esta vida. Total, para. De hecho, esta creación sí que existía en Snapchat, ¿no? En alguna sí, que era más de mandarse fotos hot que desaparecían y entonces te avisabas que alguien había hecho una captura. Muy bien, eso está bien pensado. Claro, claro, claro. Porque la idea es que fuera efímero y claro, si alguien se hace una captura, ¡tadán! ¡Capachalo! Exactamente, exactamente. Pues nada, chicas, hoy os habéis portado genial, habéis acertado todo. Chequear siempre fuentes fiables. Y hablando de chequear fuentes fiables, ¿esto es verdad o es un bulolo de que trampa sacar una red social y que además el tío Guasón va y la llama Truth Social con todo su polla? O sea, pues yo creo que sí que es verdad, ¿eh? O sea, a ver, está resonando, es verdad que a Trump le quitaron de Twitter, les vendieron la cuenta, desde entonces está en otra plataforma, no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno. Sí, donde está el Raid y todo esto, ¿dónde está la verdadera fundia aquí? Los vikingos que asaltaban el Capitolio están ahí. Pero sí que parece que tiene planes de sacar esto próximamente, será otra fantasía hecha por Trump. Qué maravilla, o sea. Hoy he leído que Paris Hilton ha sacado una app de ligar. ¿En serio? O sea, están todos sacando sus propias apps de lo que manejan. O sea, después del NFT, no sé si se ha aparecido con los NFTs, ahora una app de ligar está on fire, ¿no? Ahí está. Es absolutamente espectacular. Pues yo te digo una cosa, yo me metí en la red de Trump. Sí. Para la risa, ¿no? Sí, y bueno, yo me meto en grupos de Telegram de conspiranoicos porque me río bastante, o sea que igual. Hombre, yo ahí estoy en todos los lados, viendo todos los días además cómo anuncian el fin del mundo cada dos por tres. Y tú viendo tiktokers bailar, para que veas lo que puedes hacer con tu ocio. Rocío, muchísimas gracias, como siempre, hemos hecho pleno malla. Choque a través de pantalla. Unas cracks.